No hemos ubicado en ninguna condición, en este caso estamos monitoreando también en colaboración con seguridad pública, redes sociales, visitando finalmente mensajes que de manera abierta estén incitando localmente a algún tipo de actividad o de acción en este sentido. Sí, por supuesto es algo que tenemos que estar atentos. Y yo diría que ya en estas circunstancias no es un tema de estar atentos únicamente a la ballena azul, sino estar atentos en lo general con nuestros jóvenes. Porque hoy es la ballena azul y mañana será otra cuestión. Lo cierto es que nuestros jóvenes, como lo hemos mencionado, están siendo objetos de un bombardeo permanente de información, de datos que pueden ser confusos para ellos. Y si al final nuestros chicos no tienen un respaldo en casa y no tienen un respaldo en los centros educativos donde van, finalmente quedan en una situación de mucha vulnerabilidad. Por eso, por una parte, en cuanto a nuestras instituciones, estamos tomando medidas para estar atentos, para intervenir en los casos que nosotros identifiquemos, para apoyarles, para fortalecer nuestras áreas de apoyo. Pero al mismo tiempo tenemos que hacer un llamado a los padres para que en conjunto podamos todos colaborar. Es muy importante que los padres estén atentos, monitoreen lo que hacen sus hijos, platiquen con ellos, identifiquen cualquier síntoma o señal de alerta que pueda ser útil para que podamos a tiempo intervenir. Gracias.